El señor embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, ha remitido una nota a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a través de la Cancillería, y la señora Presidenta de la Nación me ha solicitado que les lea el texto de esa nota a todos ustedes. Dice así, Roma, 23 de mayo de 2014. De mi mayor consideración, hace minutos, 4.30 hora argentina, el santo padre Francisco se ha comunicado telefónicamente con el suscripto, embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, y de manera oficial me ha manifestado que la carta de Argurias, dirigida a la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al pueblo argentino con motivo de celebrarse la fecha patria del 25 de mayo próximo, es auténtica, y se corresponde con los telegramas que suelen enviar a otras naciones cuando celebran sus fiestas patrias. El santo padre se lamentó por los que sembraron dudas de la autenticidad de la carta y se ha manifestado, y se manifestó molesto con algunos medios que quisieron sacar agua de la tierra árida para generar conflictos, sin tener el rigor de informar con la verdad a la sociedad. Expresamente me solicitó que me comunicara con el gobierno argentino a fin de ratificar de manera terminante que la carta es auténtica. Y me reiteró su afectuoso saludo al país y a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y me solicitó expresamente que hiciera pública esta conversación. En nombre del gobierno agradecí este nuevo gesto de honestidad y respeto que unen a la santa sede con la Argentina, y que el Papa Francisco honra con la verdad. También, en nombre de todos, les expresé el fuerte deseo de que su próximo viaje a Tierra Santa tenga los frutos que la humanidad espera. Juan Pablo Cafiero.